Soy Lorena Capetillo y los invito a ver la segunda temporada de Cortografía por las pantallas de 3CC. Cortografía es una serie de programas, siete programas que hemos producido para 3CC. Básicamente es una recopilación de los mejores trabajos que hemos tenido en estos 25 años de carrera con un gran éxito en su primera temporada y ahora esta segunda volvemos a hacer una recopilación de las mejores películas, los mejores cortometrajes. Es un proyecto que se graba aquí en la sede de San Carlos de Apoquindo, es interdisciplinar. Trabajan profesores y alumnos de todos los niveles, se forma un equipo interdisciplinario e incluye también en las carreras de sonido. En cada uno de estos capítulos se presentan cortometrajes de título de las tres sedes, desde la sede de Concepción, de la sede de Viña del Mar y de la sede de San Carlos y además se aprovecha de entrevistar y de conversar con los directores y los equipos de producción de cada uno de estos cortometrajes. Tener la posibilidad como alumno de trabajar con un profesor te hace simular lo que es también el campo laboral, porque cuando estamos en una escuela de teatro, de audiovisual o de lo que sea, igual estamos en una burbuja, pero que llegue a esta instancia donde efectivamente lo que he ido aprendiendo o todo lo que he ido escarbando en esta burbuja lo puedo poner en un trabajo con un otro y desde este lugar, con un profesor o con alumnos ya titulados o que ya están en el campo laboral, es muy enriquecedor. Y esto nos permite de alguna manera poder trabajar en una experiencia real para los alumnos, en una experiencia con un cliente real y llegando a estándares de industria que es lo que necesitamos para que ellos salgan más seguros de lo que aprendieron aquí con nosotros. Es una experiencia extraordinaria, ojalá que podamos tener más de esa instancia, no solo en San Carlos, sino también en toda la sede, de esa vinculación con jóvenes que están con muchos deseos de poder hacer cosas y medios de comunicación abiertos a poder recibir ese contenido que es muy fresco, que es un contenido que está muy bien realizado, que es un contenido muy interesante para el público. ¡Gracias!